Señor, gracias Padre por tu palabra. Señor, gracias Padre, llénanos con tu Espíritu Santo, enséñanos Señor, cómo tener la victoria en la batalla espiritual que está en la mente, Señor. Gracias Padre, tócanos, guíanos Señor, enséñanos con tu poder, con tu Espíritu Santo, Señor. Y gracias Padre, llénanos, en el nombre de Jesús oremos. Amén. Bien, ok, estamos en una serie de la batalla en la mente, la batalla espiritual. Estamos en 2 Corintios 10.4. Y hablamos el tiempo pasado, otra vez, que la batalla está en mi mente. Es que todo viene de eso. Si tengo mucho estrés en mi vida es porque no tengo fe en mi corazón y en mi mente. Si me siento muy triste es porque no tengo fe y no estoy mirando que tenemos siempre esperanza en Cristo. Él puede hacer todas las cosas. Y eso es muy importante, que estoy cuidando mi mente con la palabra de Dios, con la Biblia. Entonces vamos a empezar otra vez en 2 Corintios 10.4. Mira, dice pensamiento. ¿Qué estoy pensando todo el día? Estoy pensando, quiero más dinero. ¿Qué estoy pensando todo el día? Quiero novio. ¿Qué estoy pensando todo el día? Estoy pensando en Jesucristo. Estoy pensando en la verdad. Estoy pensando en la palabra de Dios. Y claro, si tenemos trabajo necesitamos pensar en eso. Pero que soy consciente de Cristo y la verdad en la palabra de Dios todo el día. ¿O no? No. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso también es una clave. Obediencia a Cristo. No voy a tener victoria si no estoy obedeciendo a Dios. Muchos dicen, ay, ¿por qué no tengo tantas victorias? Porque no estás obedeciendo a Dios o no tienes fe. Eso es la clave. La mente. Entonces, ¿qué son las metas del diablo? Para que tú vas a caer en pecado. Él quiere que tú vas a tener orgullo. Él quiere que tú vas a pensar, oh, soy mejor que otras personas. Él quiere que tú vas a caer en tentaciones de enojarse, de gritar. Él quiere eso. O cualquier pecado. Su campo de la batalla, hablamos, es la mente. Tengo que cuidar mi mente constantemente. Si estoy muy enojado, necesito pararme y orar. Necesito perdonar personas o no voy a tener la victoria. Y finalmente, número tres, ¿qué son las armas que el diablo usa? Él usa la mentira. Él usa la mentira. Él usa duda. Y él usa sufrimiento. Pruebas mucho. Entonces, necesitamos primeramente hacer fortaleceos en el Señor. Que estoy caminando fuertemente con Dios. Que estoy en la palabra de Dios cada día. Que estoy orando mucho cada día. Que estoy sirviendo a Dios cada día. Si no, voy a caer en tentaciones. Cristo dijo que somos débiles. Y eso es como somos. Si tú no piensas que eres débil, aparte de Cristo, tienes problemas con orgullo. Tenemos que ser fuertes en Dios y vestidos en toda la armadura de Dios. ¿Qué es la razón? Estamos en una batalla espiritual. Hay un mundo que es invisible. De demonios que están mirándote. Están mirándote diciendo, ¿cómo puedo destruirte? ¿Cómo puedo destruir tu relación en su familia? ¿Cómo puedo destruir su familia, su matrimonio, su relación con sus hijos? ¿Cómo puedo destruir su trabajo, su ministerio? Eso es la verdad. Dice en versículo 12 de Efesios 6.12. Dice, Entonces, eso es la batalla donde estamos. Y Dios nos dio armadura para protegernos en esta batalla. Y si no lo pones, vas a perder. No vas a tener gozo. No vas a tener paz. Vas a estar en la carne constantemente. Si no lo pones, cada día. Por fe. Obviamente no es físico. Es algo por fe. Y estamos hablando de eso. Dice en versículo 13, Efesios 6.13. Entonces, la meta es que estás firme en Cristo. Que no vas a caer en tentaciones. Y vas a seguir en fe. Versículo 14. Dice, Están pues firmes, ceñidos, vuestros lomos con la verdad. Hablamos de eso el tiempo pasado. El cinturón de la verdad. Que tú tienes en su mente solamente cosas que es la verdad. Cualquier cosa. Puede ser chisme. No debemos creer chisme si son mentiras. No debemos creer falsa doctrina si no está en la Biblia. Necesitamos leer la Biblia. Es muy triste, pero personas muchas veces piensan más en su amistad o su amor por el pastor que dice la Biblia. Y claro, necesitamos amar nuestros líderes y las ovejas. Pero no debemos ser más fiel con mi amistad con el pastor que dice la Biblia. En muchas iglesias están tumbando personas y diciendo que eso es el Espíritu Santo. No es. No está en la Biblia. Pero muchas veces las ovejas son, pero mi pastor dijo y él es muy amable. Bueno, posiblemente es amable, pero no enseña bien. Entonces, tenemos que tener cinturón de la verdad. ¿Qué dice la Biblia? Muchas iglesias dicen Dios quiere que todos son ricos. No, la Biblia dice que Cristo no tenía lugar para poner su cabeza. La Biblia dice que Pablo muchas veces no tenía nada de comer. La Biblia dice que a veces él estaba en la cárcel sufriendo. A veces ellos le apedrearon. ¿Qué es la verdad? No mi amistad, mis amistades, no con mis sentimientos, no mis emociones. ¿Qué es la verdad? Y vestidos con la coraza de justicia. Vamos a hablar de eso hoy. La coraza de justicia. Y si no escuchaste los otros estudios, puedes escucharlos del pasado. Entonces, ¿qué es la coraza de justicia? La coraza de justicia. Eso es algo que cubrió todo su pecho, sus órganos y la parte que es muy sensible. Entonces, eso es muy importante que estamos haciendo eso, toda la amadura de Dios que tengo eso puesto. Si no, voy a tener problemas. Y entonces, necesitamos primeramente resistir, resistir los ataques del diablo. Y si el diablo está diciendo una mentira, necesito en mi mente pensar inmediatamente qué dice la Biblia. Si estás en un estudio bíblico, ¿qué dice la Biblia? Y tenemos que pensar en la verdad, porque el diablo quiere que tú andes en mentiras, todo el día. Y si tú vas a empezar en mentiras, puedes caer peor y peor y peor y peor y peor. Por ejemplo, muchos van a pensar, oh, tengo tantos problemas y nunca voy a casarme, me siento muy solito. Y el diablo, cuando tú empiezas en eso y no crees en el amor de Dios que él quiere bendecirte, vas a creer más mentiras. También su trabajo nunca va a cambiar, nunca va a mejorar, oh, sí, es cierto. Y también tu familia va a ser peor y peor, nunca va a cambiar, oh, sí, es cierto. Hasta que estás más y más y más y más deprimido o deprimida. Pero, si tú vamos a hablar de eso, vas a poner escuro de la fe. Yo no, no es cierto. Todo lo puedo en Cristo. No es cierto. Dios va a cambiar todo para bien si estoy buscando a Dios. Necesitamos resistir el diablo. Y también vamos a hablar de la espada del Espíritu también, que es la palabra de Dios en el futuro. Entonces, dice en Santiago 4, 7, ¿Qué es eso? Eso es cuando tú tienes un pie en la iglesia, un pie en el mundo. Eres una diferente persona en la casa que en la iglesia. En la casa tú pones cosas feas en el tele, escuchas música del mundo, estás tomando lo que sea, estás diciendo malas palabras. Entonces, entras en la iglesia y tú dices, hola hermano, hola hermana, ¿cómo estás? Y es un engaño. No, tenemos que arrepentirnos y buscar a Dios. Dice, purifica vuestros corazones. Necesitamos resistir tentaciones. No vamos a tener victoria. No vamos a tener. Entonces, tenemos que cuidar cada pensamiento que entra en mi mente. Esa es la batalla. Según el de Corintios 10, 5, Derivando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Otra vez, eso es la clave. Entonces, hablamos de la cinturón de la verdad tiempo pasado. Y estudias eso mucho, es muy importante. Para que tú tienes la verdad en la mente o puedes ser engañado fácilmente. Entonces, ¿qué estamos estudiando hoy? Coraza de justicia. La coraza de justicia. Entonces, ¿qué es eso? Eso son diferentes cosas. Pero la cosa más importante que todo es que necesito entender que Dios me dio su justicia. Dios me dio su justicia. Cuando acepté a Cristo, cuando nací de nuevo, instantáneamente Dios me mira igual santo como Jesucristo. No es porque soy tan santo yo personalmente, es porque Él es perfecto y santo. Y eso nunca, nunca, nunca cambia. Por toda mi vida, eternidad, gracias a Dios. Nunca, nunca, nunca cambia. Tenemos que entender eso. Si no entendemos eso, ¿qué va a pasar? Voy a pensar que un día voy a pedir mi salvación. Un día voy a tenerlo. Otro día ayudé a mi abuelito. Entonces, tengo otra vez. Esas son mentiras. No, Dios nos dio su justicia. Entonces, dice en Filipenses 3.9, Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Qué interesante, ¿no? Eso es muy diferente que todas las otras religiones en el mundo, ¿no? En otras religiones en el mundo, como católicos, como testigos de Jehová, tú tienes que hacer buenas obras, tú tienes que hacer muchas cosas, tú tienes que guardar la ley. Claro, necesitamos arrepentirnos, pero nunca tenemos nuestra propia justicia, porque nunca somos perfectos. ¿Cuántos de ustedes son perfectos? En cinco minutos ya no. Cinco minutos, un segundo ya no. Pero dice aquí, No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, miramos aquí, gracias a Dios, que Dios me dio justicia. Entonces, ¿qué pasa cuando acepté a Jesucristo? Cuando nací de nuevo, cuando yo acepté a Jesucristo, invité a Cristo en mi corazón, finalmente decidí, hace 30 años, soy viejito. Entra en mi corazón, Señor, ya te doy mi vida, por fe, no por obras. ¿Qué pasó en este instante? Primeramente, escucha muy bien, Dios me perdonó todos mis pecados, pasado, presente y futuro también. Y muchos van a decir, ¿futuro también? ¿Cómo puede ser futuro? O la razón es porque Cristo hizo su sacrificio hace dos mil años. Una vez, una sola vez. Y tiene que ser así, porque si Dios solamente va a perdonarme hasta este momento, ¿qué puede pasar en otro momento? ¿Puedo pecar y qué? Voy a perder mi salvación otra vez, y otra vez, y otra vez, y necesito pedir perdón otra vez, y recuperar mi salvación otra vez, y recuperar mi salvación otra vez, y otra vez, y otra vez. O voy a pecar, enojé con mis hijos, o tengo que confesar y recuperar mi salvación otra vez. Entonces, no, eso sería ridículo. Solamente puedes nacer de nuevo, ¿cuántas veces? Una sola vez. Entonces, Cristo murió hace dos mil años, un solo sacrificio. Entonces, estoy perdonado completamente. Pasado, presente y el futuro. Todos mis pecados. Pero, por ejemplo, en la iglesia católica, cada misa, ellos dicen que ellos están sacrificando Cristo otra vez, para otro, más sangre, para otra vez, vas a ser perdonado. Eso no es según la Biblia. Entonces, cuando acepté a Cristo, Él me perdonó de todos mis pecados. Y, por ejemplo, voy a darte un ejemplo de mi hija. Mi hija estaba portando mal ayer. Eso nunca pasa. Ella portó mal. Ella estaba haciendo algo que ella no debía, no voy a decir. Y, ¿qué pasó? En este instante, ella ya pecó. Ella ya no era mi hija. No, claro, ella todavía era mi hija. Pero yo necesitaba castigarla. Ella todavía era mi hija. Pero necesitamos, ¿qué? Restaurar nuestra relación. Ella necesitaba decir, ay, perdón. Ella necesitaba confesar. Pero todo el tiempo, ella todavía era mi hija. Es lo mismo con nosotros. Soy un hijo de Dios. Y voy a hacer algo que yo no debía. Voy a enojar con mi hijo algo. Y no debo. Pero en este instante, no es que perdí mi salvación y otra vez necesito confesar para recuperarlo. No, todo el tiempo soy un hijo de Dios. Pero necesito restaurar mi relación con Dios. Señor, perdóname, enojé. Perdón, limpia mi corazón. Y gracias a Dios, esa es la razón. Siempre, siempre, siempre estoy santo en la vista de Dios. ¿Cómo yo puedo saber eso? ¿Cómo yo puedo saber eso? Porque no es mi propia justicia. No es. Es como el hijo pródigo. Todo el tiempo, él era un hijo de Dios. Él tenía rebelión en su corazón. Él salió. Finalmente, él estaba comiendo con los puerquitos. ¿Y qué pasó? Él dijo, ¿qué estoy haciendo? Necesito regresar con mi padre. Todo el tiempo era un hijo. Entonces, si tú eres un hijo, hija de Dios, verdaderamente, no pierdes tu salvación cada momento. Porque Dios me perdonó mis pecados, pasado, presente y el futuro. Todos mis pecados. Piénsalo. ¿Qué va a pasar si no es así? Oh, estoy enojado, estoy manejando en la calle, alguien entró enfrente de mí, enojé y tuvimos un accidente. Oh, lo siento más al infierno. Tú no tenías tiempo para confesar. No, eso, Dios no es así. Eres un hijo, hija de Dios todo el tiempo. Pero la iglesia católica, ellos son muy confundidos en su doctrina. Ellos dicen, oh, espero que voy a tener tiempo para invitar a un padre a la casa para confesar mis pecados y todo eso. Eso no está en la Biblia. Entonces, Dios me perdonó todos mis pecados. Pero cuando un cristiano verdadero peca, él necesita confesar para restaurar su relación con Dios. Para tener, no hay una división como, como sentimientos malos o como eso, o tengo rebelión en mi corazón. Mira lo que dice en 1 de Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y por ejemplo, también Pedro. Él negó al Señor y él confesó. Él arrepentió gracias a Dios. Judas, no. Él solamente sentía mal por él mismo. Él no era un cristiano verdadero. Pedro arrepentió. Entonces, dos cosas pasan cuando voy a aceptar a Cristo, cuando nací de nuevo. Uno, Dios me perdonó todos mis pecados, pasado, presente y futuro. También, él en este instante me dio toda su justicia. Entonces, eso nunca cambia. Tenemos que entender eso en el corazón y en la mente. Voy a tener un mal día y un buen día. No voy a perder mi salvación si tengo mal día. Claro, no queremos pecar. Pero si tengo mal día, todavía soy un cristiano verdadero si soy uno. Si eres falso o falso, es diferente. Pero, ¿qué hace el diablo en esta batalla espiritual? Él va a decirte, oh, pecaste. Perdiste tu salvación. Entonces, oh, yo, yo, y no puedes ir al cielo. Él le gusta decir mentiras en la mente si eres un cristiano verdadero. Si no eres verdadero y no diste tu vida sinceramente a Cristo, tienes que arrepentirte y dar su vida a Jesucristo. Pero Dios me dio su justicia, conocerte a Cristo. Pero me da mucha tristeza que en muchas iglesias ellas van enfrente otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Cada semana necesito recuperar mi salvación otra vez, y otra vez. Eso es buenas obras. No somos salvados por buenas obras. Y Satanás le gusta acusar. Él le gusta decir, ya no tienes la salvación, o ya no, Dios no puede usarte porque no eres suficiente bueno. Y claro, si eres rebelde, es diferente. Pero soy santo en la vista de Dios siempre, siempre, siempre. Voy a darte un ejemplo. Otro. Estoy manejando y voy a entrar en el estacionamiento de Calimax, de Mercado. Y voy a mirar un estacionamiento. Y de repente, boom, viene un carro para meter antes que yo. Y enojé mucho. No debo, pero enojé mucho. Eso no pasó, es un ejemplo. Y entonces, en este instante, otro va a chocar detrás de mí. Y, ah, estoy muerto. Entonces, en este instante, voy al infierno porque hoy no tenía tiempo para confesar. Y, claro que voy al cielo. Soy salvado por fe y mi justicia antes de Dios. En medio de enojar, no cambia. ¿Me explico? Ah, eso me da paz en mi corazón. Entonces, siempre, siempre, siempre estoy santo en la vista de Dios en medio de enojar. En medio de hacer cosas que yo no debo. Eso es la justicia que Dios nos dio. Eso es la coraza de justicia. Eso es la coraza de justicia. Soy perdonado. Soy justo en la vista de Dios. Dios me mira santo siempre, siempre, siempre. Gloria a Dios. Eso nunca cambia. Esa es la razón. La madura de Dios es tan importante. Pero si tú no crees en estas cosas que le dice la Biblia. Ay, 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 perdí mi salvación. Ay, 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 necesito confesar. Ay, 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 eso pasó. Y eso pasó. Estoy tan preocupado. Tengo mucho estrés. Perdí mi salvación otra vez. No vas a tener paz. No vas a poder de hacer mucho para Dios. Entonces, gracias a Dios, Él me dio su justicia. Pero a Satanás le gusta decir, oh, ya perdiste su salvación. Oh, ya blasfemaste el Espíritu Santo. Ya no puedes ir al cielo. ¿Pero qué es blasfemar al Espíritu Santo? Eso es cuando alguien nunca acepta a Jesucristo. Ellos nunca aceptan el testimonio del Espíritu Santo. Eso es blasfemar. Y con eso, nunca naciste de nuevo. Nunca eres un cristiano. Eso es lo que es. No es para un cristiano que pecó. Eso no es. Si tú sientes, ay, quiero arrepentirme. Claro, no hiciste. Entonces, pero a Satanás le gusta mucho de decir condenación a nosotros. Un ejemplo en la Biblia que me gusta mucho es ejemplo de un sumo sacerdote que Satanás estaba acusando. Es un ejemplo que Dios nos dio su justicia. Mira lo que pasó en este ejemplo en Zacarías 3.1. Eso es muy interesante. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Mira, él está diciendo, mírate, mira lo que hiciste. Él no puede servirte. Él no puede hacer nada para ti. Él es un pecador. Él estaba acusando. Él no puede ir al cielo. Él no puede acusarle. Y dijo Jehová a Satanás. Mira, eso es lo que dijo Dios. Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. No es este un tizón arrebatado del incendio. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Esas vestiduras viles son simbólicas de qué? De pecado. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quítale esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Eso simbólico, esos vestidos de gala, ropa de gala, es qué? Simbólico de la justicia de Jesucristo que él nos da. Por gracia. No merecemos. Y gracias a Dios, eso nunca cambia. Es como tengo este vestido puesto siempre si soy un cristiano verdadero. Soy santo en la vista de Dios siempre, siempre, siempre. Pero qué dicen los católicos que son confundidos. Ellos dicen que tú vas al cielo si tú vas a hacer buenas obras que dice el sacerdote. Él dice si tú vas a hacer los sacramentos católicos que tú puedes ir al cielo. Y si vas a acumular suficientes gracias, puedes ir al cielo. O puedes ir al purgatorio que no existe. La Biblia no dice nada de purgatorio y vas a sufrir por un rato y después puedes ir al cielo. Ellos dicen que tú vas a hacer su propia justicia con sus obras. Pero aquí dice la Biblia que claramente no es mi propia justicia que Dios me dio. Gracias a Dios. Entonces, para hacerlo sencillo, aceptaste a Jesucristo. En este instante, si tú eres sincero, Dios me perdonó de todos mis pecados, pasado, presente y futuro. Necesito confesar mis pecados y mi camino con Dios solamente para restaurar mi relación con Dios. No es porque estoy restaurando mi salvación. Siempre tengo. Y también Él me dio en este instante toda su justicia. Entonces, Dios siempre me mira. Oh, eres muy santo, Ken. Eres muy santo en la vista de Dios. Eso sí es cierto. Siempre soy santo en la vista de Dios. Gracias a Dios. Ok, entonces, eso es como los católicos están haciendo sus enseñanzas mal. Y la verdad, si tú estás siguiendo, si tú estás siguiendo teología de los católicos, no vas a llegar al cielo. ¿Qué es la razón? Ellos practican idolatría orando con María y ella no es Dios. Y también ellos están tratando de entrar ¿en qué? En su propia justicia. Su propia justicia. No puedes hacer eso. También, después de eso, ya tengo la salvación. Ya necesito pensar en mi camino con Dios. En mi camino con Dios. Estamos hablando de la amerdura de Dios. En mi camino con Dios. Necesito caminar en el Espíritu Santo. Negando la carne cada día. Si no hago eso, voy a estar abierto de las tentaciones del diablo. Por ejemplo, si muchos hombres están mirando pornografía. ¿Y qué pasa? Él tiene en su mente todo el día pensamientos de mujeres. Todo el día él está pensando en esas cosas feas. Y qué pasa, el diablo puede meter en su mente fácilmente y tentarlo. Puede decir, ah, mire a esa muchacha en la calle. O mire a esa muchacha en la iglesia. O a esa muchacha en el trabajo. O en la escuela. Y puedes tener más y más y más pecado. Entonces, necesito cuidar mi camino con Dios. Necesito negar mi carne. Apaga el tele. Apaga el computador. Sí, sí, tengo tentaciones de pecar. Necesito perdonar personas. Necesito amar personas. Necesito negar mi carne. Si no hago eso, estoy abierto de las tentaciones del diablo. Y eso es momento por momento cada día. Todo el día. Tú puedes levantar en la mañana. Estás haciendo sus devocionales. Y debes cada mañana. Y orar. Estás leyendo la Biblia cada mañana. Espero. Escuchando estudios bíblicos. Pero tú sales en la cocina. Y posible tu esposa está en la carne. Y está enojada. No me hiciste nada. Nada. Mira los trastes. Y de repente. Tú puedes reaccionar en el espíritu. O puedes reaccionar en la carne. Pero tú no haces eso. Tú tampoco. Tú eres peor que yo. Y tú. Y peor. Y peor. Y peor. Y peor. ¿Y qué? No estás en el espíritu. Estás abierto de tentaciones del diablo. Y puedes decir cosas que va a dañar. Puedes decir cosas que no debes. Puedes empezar de gritar. O peor. Entonces tenemos que pensar en eso. Necesito caminar en el espíritu cada día. Momento por momento. Porque el diablo va a hacer algo todo el día. Él quiere. ¿Qué dice en Gálatas? Gálatas 5.16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Necesito caminar en el espíritu santo cada día. Pero hablamos hoy de esas cosas que siempre soy santo en la vista de Dios si soy un cristiano verdadero. Siempre, 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 en medio de enojarse, en medio de hacer malas palabras, aunque yo no debo, si soy un cristiano verdadero. Eso me da mucha paz. No tengo miedo de morir. Por ejemplo, cuando voy en un avión, no tengo miedo de morir. Pero personas que piensan, ay, estoy cuidando mi salvación para que no voy a perderlo. Tú eres, ay, no debo pecar porque el avión puede caer. Pero no, siempre, siempre, siempre estoy santo en la vista de Dios por la justicia de Cristo. Gracias a Dios. Y tengo paz en mi corazón. Pero quiero decirte claramente, pero si no eres un cristiano verdadero, debes arrepentir y dar su vida sinceramente a Cristo. Y voy a dar la oportunidad ahora, si alguien está escuchando en el tele o lo que sea, en el internet, que no ha dado su vida sinceramente a Jesucristo, puedes hacerlo ahora. Somos salvados por fe, no por obras. Es un don de Dios, pero necesito dar mi vida sinceramente a Jesucristo. Si Él no es mi jefe, si no vivo para Él cada día, si Él no es número uno en mi vida, no soy un cristiano. Nunca nací de nuevo. Soy falso. Solamente voy a la iglesia porque es costumbre. Solamente porque soy religioso o religiosa. Necesito dar mi vida sinceramente a Cristo y necesito arrepentir de mis pecados con todo mi corazón. Sinceramente. Y con eso, tú puedes nacer de nuevo y tú puedes ser perdonado y puedes tener la justicia de Dios. Y eso es un regalo grande de Dios para tener su justicia. La coraza de justicia que nunca, 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 nunca cambia. Y finalmente voy a darte un ejemplo que es controversial, pero es la verdad. Si eres un cristiano verdadero y vas a cometer suicidio y no debes porque eso es un pecado muy grave. Pero todo el tiempo todavía eres un cristiano. Nunca, nunca, nunca cambia. Entonces, todavía vas al cielo. Pero si tú eres falso, vas al infierno. No juega con estas cosas. Entonces, ahora tú puedes dar su vida a Cristo sinceramente. Tú puedes. Y ahora vamos a orar. Y los que quieren, puedes invitar a Cristo en su corazón. Oremos, Señor, gracias, Padre, por la salvación. Perdóname por mis pecados. Te doy mi vida, Señor. Entra en mi corazón. Y ayúdame a arrepentirme de todos mis pecados, Señor. Dame tu fuerza. Gracias por la salvación, que es un don de Dios, Señor. Gracias que ya soy perdonado, Señor. Ya tengo su justicia, Señor. Que es un regalo de Dios. No es por obras, pero es por fe. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.